La Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Presenta como un regalo al pueblo de Puerto Rico El primer encuentro de Bolero y Filin Dedicado a nuestra Ruz Fernández Con la participación de René Barrios Santitos Colón Lucy Faberí Sonia Silvestre José Luis Moneró Y María Luisa Landín Con ustedes, nuestro maestro de ceremonia Mariano Artau Buenas tardes, señores y señores Bienvenidos todos a este acto que por primera vez se celebra en Puerto Rico Producción Aguatíbiri y el Departamento de Actividades Culturales y Recreativas de la Universidad de Puerto Rico Han hecho un esfuerzo por brindar a ustedes un espectáculo digno de su clase digno de su clase porque incluye no solamente una playa de estrellas de carácter internacional sino también un acto que por primera vez se celebra el encuentro del bolero y del Filin Este género musical ha servido para dar rienda suelta a los sentimientos de amor de los compositores Sentimiento de amor hacia todo hacia la vida hacia la mujer hacia la madre hacia la patria El bolero ha servido para expresar esos sentimientos pero ha servido para expresarlo en una forma cadenciosa en una forma de letra con mensaje y de cadencia rítmica dulce al oído y fácil de recordar Es la mejor explicación que podría ya darles del bolero pero con esa explicación que les he dado creo que convendrán conmigo en que el bolero es imperecedero el bolero no terminará nunca el bolero no acabará nunca porque mientras haya seres humanos con sensibilidad y con musa inspiradora habrá boleros ahora bien en el progresar del tiempo en el decursar del tiempo cuando el progreso se hace inminente van introduciéndosele al bolero ciertos elementos que quedan más bien de parte de los intérpretes y que convierten la interpretación del bolero en algo especial y único y a eso han dado en llamarlo feeling por eso hay el bolerista y el intérprete del feeling pero para interpretar el feeling hay que ser un buen bolerista no toda persona que se pare a cantar un bolero puede hacer el feeling porque entonces sería un total desastre el feeling es una forma de interpretar el bolero no es un género musical se honra este primer encuentro del bolero y el feeling en Puerto Rico en dedicar sus trabajos a nuestra figura más digna respetada y admirada de la música popular a Ruz Fernández ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Qué hermoso es llegar a los 70 años y que un pueblo de niños de jóvenes que son tres o cuatro generaciones muchos no antes que yo mejor dicho después que yo que no no habían nacido que no que no conocían la forma en que nos expresábamos los artistas en los años 30 que hermoso es sentir ese calor de ese pueblo diciéndote presente en una noche como esta tengo que decir Dios mío gracias no sé si son sonará vanidoso decir que que me encanta que es maravilloso que me siento feliz no es vanidad es esa cosa en el espíritu que nos llena a los artistas que por lo regular nos hacen homenajes nos hacen fiestas nos hacen recordatorios una vez pasamos de este mundo pero haber estado con ustedes vigente más de 55 años cantando y que todavía este público se ponga de pie ay señor que grande eres que hermoso Dios me lo bendice muchas pero muchas gracias nuestra primera invitada en el acto de esta noche en el primer encuentro del bolero y el feeling es una joven cubana nacida en La Habana desde pequeña comenzó clases de música y se convirtió en una gran pianista su inspiración la llevó a componer y escribió varios números uno de los cuales fue grabado por la excelsa Elena Burque vino a Puerto Rico sin pretensiones de otra cosa que no fuera a tocar piano pero aquí en Puerto Rico se sintió bien fue bien recibida y empezó entonces a incursionar en el canto a cantar con los conocimientos de piano que tenía y que tiene y que fue aumentando y con la voz extraordinaria y de gran flexibilidad se convirtió en una intérprete distinta a todas las demás vivió muchos años en Puerto Rico pasó a la República Dominicana luego a su patria ha viajado por distintas partes y regresa nuevamente a Puerto Rico señoras y señores acompañada por el joven Humberto Suárez Jr tengo un gran placer un gran orgullo en presentarles con cariño a René Barrios con mucho gusto para ustedes algo de ti algo de ti viejos recuerdos frases de amor que trae el viento cosas que son parte del mundo que te ha hecho como eres van contigo nunca mueren son tu ayer son tu verdad algo de ti algo de ti que permanece que permanece dentro de mí y no envejecer será tal vez que sin quererlo siempre hay algo que se queda que ni el tiempo ni la espera ni el olvido han de borrar no envejecer no envejecer que llegan que llegan a ti que llegan a ti pues solo y para de nuevo algo de ti Algo de ti que permanece dentro de mí Y no envejece, será tal vez que sin quererlo Siempre hay algo que se queda Que ni el tiempo, ni la espera, ni el olvido han de borrar Y no envejece, será tal vez que sin quererlo Y a ti, recuerdos que vuelven a abrir Caminos que llevan a ti Pues solo y para mí Algo de ti que permanece dentro de mí Y no envejece, será tal vez que sin quererlo Siempre hay algo que se queda Que ni el tiempo, ni la espera, ni el olvido han borrar Algo de ti Muchas gracias He caminado por todos los sitios que ayer recorría He rescatado el sencillo placer De cruzar la bahía Llego al viejo campanario Sin tensión, sin tensión, sin oladio Me comprendo con razón, tarareando una canción En un intento por recuperar mis costumbres antiguas Salgo a buscar caracoles y piedras Por toda la orilla A pocos pasos te siento llegar Hago un esfuerzo por disimular Que no me pongo en peligro de muerte Necesito verte Me sorprendo con razón, carareando una canción Me sorprendo con razón, carareando una canción caracoles y piedras, por toda la orilla en un intento por recuperar mis costumbres antiguas a pocos pasos te siento llegar hago un esfuerzo por disimular pero me pongo en peligro de muerte necesito verte necesito verte necesito verte necesito verte este otro bolero que le voy a cantar ya si es un bolero clásico es de los años 60 más o menos de un gran compositor cubano Julio Gutiérrez que actualmente vive en Nueva York y se llama Enamorada que sea un buen día que sea un buen día Una mirada, una sonrisa, un palpitar de corazones, un nuevo mundo de ilusiones, eso es amor. Abrir los ojos a la vida, mirar las cosas de otro modo, tocar la luna con la mano. Eso es amor, enamorado. Enamorada estoy, la vida canta, cuando a tu lado voy. La luna, el sol y las estrellas brillan más. Cuando estoy a tu lado, las mayores riquezas del mundo, nada son para mí, lejos de ti. Enamorado estoy, enamorado estoy, feliz locura. Cuando a tu lado voy, quisiera para darte el universo entero, el pago del milagro de estar enamorada de ti. Enamorado estoy, feliz locura. Enamorado estoy, feliz locura. Quisiera para darte el universo entero, en pago del milagro de estar. Enpago del milagro de estar enamorada. Enamorado estoy, feliz locura. Enamorado estoy, feliz locura. Enamorado estoy, feliz locura. Gracias, señoras y señores. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Los boleristas, para llamarlos así, los intérpretes del bolero, tienen diferentes estilos, cantan de diferentes formas, pero cantan el bolero en la forma ajustada en que el compositor lo concibe y lo lleva al pentagrama. Puerto Rico ha sido pródigo en muchos y muy buenos boleristas. Desafortunadamente, dos de los mejores han desaparecido, Tito Rodríguez y Joe Galle, dos grandes figuras del bolero en su interpretación. Pero Dios es bondadoso con nosotros y nos deja, nos deja a varios, a muchos, que son magníficos boleristas y que al igual que aquellos que se fueron y nos abandonaron, por la gracia de Dios, siguen sus pasos y hacen vibrar los corazones en la interpretación del bolero. El que vamos a presentar ahora, lleva varios años cantando boleros, con diferentes orquestas en Puerto Rico, pero luego pulió su estilo durante 13 años que estuvo al lado de la orquesta del maestro Tito Puente. Y con un genio musical, con Tito Puente, se aprende, se aprende mucho, porque Tito Puente es eso, un genio musical. Nosotros queremos a este artista con cariño de hermano, con cariño de puertorriqueño, y así mismo, con ese mismo cariño, le decimos el pequeño gigante de la canción. Señoras y señores, con ustedes, Santitos Colón. Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad, Permíteme soñar que pueda ser verdad nuestro querer. Deja que penetre en mis entrañas tu sentir, Yo, yo quiero revivir contigo mi sufrir, Y todo aquel dolor de tu pasado cruz. Si, por los fracasos de tu vida, hoy te sientes vencida, Y te sientes caer, levántate y apóyate en mi alma. Y diré si puedes ser feliz conmigo. Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad, Permíteme soñar que pueda ser verdad nuestro querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Si, por los fracasos de tu vida, hoy te encuentras vencida, Y te sientes caer, levántate y apóyate en mi alma. ¡Gracias! 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 De la realidad, permíteme soñar que pueda ser verdad, nuestro querer. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien lindo encontrarme con ustedes aquí y ver un público tan hermoso. Y yo no hablo mucho porque después se me traba la lengua y es mejor cantar. Así que con mucho gusto, ahí le va, dice así. Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche maravillosa me besaste. Y en el hechizo de tu sonrisa había treludar. Y en esa entrega de tus caricias, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedo en espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedo en espacio de tu figura. Y entre mis brazos quedo en espacio de tu figura. Y entre mis brazos quedo en espacio de tu figura. Y entre mis brazos quedo en espacio de tu figura. de parte mía de todos nosotros los muchachos dedicados a las muchachas y ellas nos dedican a nosotros dice así maestro yo no me muero sin probarte a ti solo así puedo decir que viví yo no me muero sin tocar tu piel sin probar tu piel sin sentir tu ser yo no me muero sin poderme ver en una noche todo tu placer yo no me muero sin volverte a ver sin estremecer todo tu querer yo yo no me muero sin caer alonar que yo te encuentre que yo te encuentre no pueda besar yo no me muero sin poder lograr tu aliento a probar tu pelo tocar yo yo no me muero sin sentirte en mí y en un instante ser parte de ti yo no me muero me lo prometí yo yo no me muero sin probarte a ti yo no me muero yo no me muero sin caer alonar que yo te encuentre no pueda besar yo no me muero sin poder lograr tu aliento a probar tu pelo tocar yo yo no me muero sin sentirte en mí y en un instante ser parte de ti yo no me muero me lo prometí yo no me muero yo no me muero sin probarte a ti 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 yo no me muero muchas gracias señoras y señores muy agradecidos a nombre de santos colón santitos colón cuando comenzó a cantar hace algunos años se inició con un estilo tan distinto que asombró a todos los que estábamos envueltos en el movimiento musical en puerto rico y decíamos a donde nos lleva pero sin embargo la íbamos a ver la disfrutábamos no solamente su estilo de cantar su voz inigualable su voz que no ha podido ser igualada nunca sino también la forma el estilo la manera su cuerpo escultural hizo que un compañero mío le pusiera el nombre la muñeca de chocolate fue precursora de ese estilo que se llama feeling aquí en puerto rico que en aquella época no sabíamos lo que era y que después ella se encargó no solamente de hacernoslo saber y hacernoslo disfrutar sino también de llevarlo a países fuera de puerto rico representando a nuestro país señoras y señores es un gran privilegio es un orgullo tener en este primer encuentro del bolero y el feeling a la muñeca de chocolate lucy favorite en la soledad que encontré respuesta a la verdad triste realidad la verdad y la verdad no se le dio en la soledad y la verdad que en la soledad no se le dio En la soledad aprendí que todo es falsedad Triste realidad para confrontar que tú no estás Aprendí mi lección aquí en la soledad Busca tú la razón 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 en la soledad Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado público. Espero que mi intervención en este festival bello del Feeling El Bolero sea del agrado de todos ustedes. Hemos tratado, como hay muchos participantes, de escoger cada uno tres números al estilo de nosotras, de cada una. Aquellos números que ustedes han oído por mí, escogí de lo que he grabado. Y dice de René Tusset, tu felicidad. Dí que me quieres así, así. Y como entonces, tú eres feliz. Yo necesito saberlo para vivir tranquila. Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto asomado. Porque mi vida se acaba, con tu mirada triste. Mucho yo te quería, como mi más hermosa ilusión. Pero yo no lo sabía, cuando que estabas en mi corazón. Dí, dime que me quieres así, así. Y como entonces, tú eres feliz. Porque mi vida, no es vida, sino es tu felicidad. Mucho yo te quería, como mi más hermosa ilusión. Pero yo no sabía, cuando que estabas en mi corazón. No sabía, porque mi más hermosa ilusión. Dí, dime que me quieres así, así. Dí, di cómo entonces, tú eres feliz. Porque mi vida no es vida sino es tu felicidad Muchas gracias, muchas gracias Y dice hoy capó, juguete Sé que has pecado mil veces vendiendo tu vida Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Sé que has convertido en juguete de tus travesuras Y muchas que a ti te quisieron tanto o igual como yo Puedes que juegues conmigo y a mí Y a mí que me importa Que tú, que tú, que tú me conviertes en juguete De todo tu amor No, no me interesa tu historia Y el futuro incierto sin mí Yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Ajá Jueves, que juegues conmigo y a mí, a mí Quiero ser un juguete Que me importa Que tú, que tú, que tú me conviertes en juguete De todo tu amor No, no, no me interesa tu historia No, no me interesa tu historia Ni el futuro incierto sin mí Quiero ser un juguete Si es de tu querer 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La República Dominicana tiene una representante muy digna que ha llevado el nombre de la República Dominicana a varios sitios. Ha venido a Puerto Rico anteriormente con gran éxito. Canta folclor dominicano. Canta el bolero romántico porque es una bolerista excelsa. Entra dentro de la nueva trova de la canción moderna. Entra dentro del feeling. En fin, tiene todos elementos para interpretar los ritmos antillanos en una forma completamente distinta y del agrado del público. De la República Dominicana, señoras y señores, nos llega Sonia Silvestre. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Hablando en serio, será mejor que nos sigamos adelante. Que no me mires con ojos de promesas Ni sonreír como así sin querer Tú no lo sabes Pero yo tengo cicatrices Que ahora tú no ves Y tengo miedo de entusiasmarme De intentar y sufrir otra vez Hablando en serio No quiero que tú seas solo una aventura No puedo disfrutar de esa locura Por una noche apenas Y nada más Hablando en serio Entre nosotros debe haber más sentimiento No quiero tu amor por un momento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser Hablando en serio No quiero que tú seas solo una aventura No puedo disfrutar de esa locura Por una noche apenas Por una noche apenas Y nada más Hablando en serio Entre nosotros debe haber más sentimiento No quiero tu amor por un momento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser Por lo que pudo ser En santo domingo Existimos Un grupo de jóvenes De jóvenes De 20 a 30 y pico de años Que queremos crear una canción dominicana Romántica y contemporánea Y voy a interpretar ahora Del que para mí es uno de los más Importantes compositores De este momento en mi país Una canción que no necesito traducir Aquí en Puerto Rico Afortunadamente Es de Luis Díaz Y su título es Corazón de Bellonera Si no te encuentro Corazón de Bellonera Si no te encuentro Si no te encuentro Yo no sé Qué voy a hacer En esta noche Que se viste De temores Arrodiarme de dolor Y hacerme esclava De lo gris Y al yo buscarte Y al yo buscarte Corazón de Bellonera Entre esas luces Que señalan al amor Y por confusión Desaparezco en la refriega Vengame con manos fieras Como yo lo haría por ti Y si te encuentro Yo seré tuya en la cama Y si te encuentro Seré tuya en la pasión Y si te encuentro Seré tuya en la lujuria Y en los gemidos Que acompañan al amor En espiral En ese afán De rodar Locos los dos Corazón de Bellonera Descontrola mis sentidos Deja mi cunita rosa Para cuando te hayas ido Quiero acariciarte El alma Y que me dejes marchitos Claveles de roja lluvia Para cuando te hayas ido Déjame mojar Mi lengua En tu manantial rural Y en el fondo de la tierra Y a volverme a reencontrar Corazón de Bellonera Descontrola mis sentidos Descontrola mis sentidos Deja mi cunita rosa Para cuando te hayas ido Quiero acariciarte el alma Y que me dejes marchitos Y que me dejes marchitos Claveles de roja lluvia Para cuando te hayas ido Déjame mojar Déjame mojar Mi lengua En tu manantial rural Y en el fondo de la tierra Yo volverme A reencontrar Deja mi cunita rosa lluvia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Prototipo de la canción romántica En su interpretación de excelencia Una de las figuras Más importantes Que ha dado la América Latina En la interpretación Del bolero romántico Yo no tengo que Decirles otra cosa Que escuchen Con la religiosidad Con la religiosidad Con el sentimiento Y con el cariño De puertorriqueño A José Luis Monero Con la religiosidad Bellísimos destellos Bellísimos destellos De luz en su vida Tu risa es una rima De alegres notas Te mueven De mueven Tus cabellos O alón De lavar Tu cuerpo es Una copia De penos De fiteres Te envidias Te envidias Las mujeres Cuanto Te puede pasar Y llevas En tu palma La virgina Por fina Por fina Por fina Por fina Por fina Tu pellevas Perfume De gardenias Perfume De gardenias De lavar 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 Te mueven De lavar De lavar De lavar De lavar ¡Gracias por ver el video! 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 No comprendo vida mía ¡Gracias por ver el video! 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 que tenía la fama de estrenar los discos que se recibían en Puerto Rico. Se grababa en Puerto Rico, pero no mucho. Y casi todos los discos venían con el sello RCA de distintas partes de América. Yo tenía el privilegio de ser el que ponía los discos. Y estaba acostumbrado ya a escuchar a cancioneras, cantantes, boleristas de diferentes partes, especialmente en México. Una de mis grandes favoritas era Elvira Ríos y Ana María González y Toña la Negra. De pronto un día recibí un disco de una cantante para mí desconocida. Y puse el disco. Y créanme que el impacto que recibí fue extraordinario, porque era completamente distinto a todo lo que yo había oído. Aquella mujer cantando daba la impresión de que se arrancaba el alma y salía a través del disco. Si ustedes me permiten la imagen. Ponía todo el sentimiento, todo lo que tenía en la canción. Sin exageración. Solamente con sentimiento. Sintiendo cada nota, cada palabra de la letra del bolero que cantaba. Desde entonces se convirtió en una de mis favoritas, y no solamente en una de mis favoritas. En la favorita de prácticamente toda la América hispana. Y para nosotros es un privilegio tener esta noche aquí a María Luisa Landín. Arriba Puerto Rico. Y yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí, Rafael Hernández, que estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, y la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera, te espera una vez más. Que viva Rafael Hernández, su memoria está con nosotros. A él le agradezco estar aquí frente a ustedes, con su música. Y a él le agradezco mi carrera artística. Y no sé cómo he podido estar, y tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar, y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. Y el aplauso para esta gran orquesta, ¡fuerte! Y no sé cómo he podido estar, y no sé cómo he podido estar. No sé cómo he podido estar, y saber resistir, y saber resistir. Y yo vivo y tú lo sabes, y desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir. Maestro, les advierto una cosa, ¿eh? Hace 54 años de carrera artística que yo tengo, en el final me salía muy bonito. ¿Quién sabe cómo me salga esta noche, eh? No sé lo que es vivir, sin, sin ti. No sé lo que es vivir, sin ti. Les quiero cantar una canción, que la verdad me pone un poco triste. Pero ni crean que voy a llorar, ¿eh? Además, con esta gran orquesta y este gran pianista que me va a seguir. Acuérdese, maestro, solitos los dos. Dice así. Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Un día en el camino Que cruzaban Y nuestras almas Surgió Una sombra Y de odio Que nos separó a los dos Y desde que en un instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Podremos ya vivir Este aplauso precioso para esta gran orquesta ¡Fuerte! Gracias, maestro Un día en el camino Que cruzaban Y nuestras almas Surgió Una sombra Y de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Y ni cerca ni distante Podremos ya vivir Podremos ya vivir Yo quiero rendir un homenaje Al más grande De los compositores De Puerto Rico Al que me dio Su música Y creyó En María Luisa Landín Apágueme la luz No No me dejes sola Mira que me muero Si no estoy contigo No No me dejes sola No me dejes sola Hoy que necesito mucho más De ti Ven Ven Que yo te prometo Ni mirar Ni mirar tus ojos Ni besar Tu boca No No me desampares Mira que me muero Si te vas de mí Ven 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 Que aunque yo no pueda Ni mirar tus ojos Ni besar Tu boca Tú Le darás consuelo A este amor tan ciego Como lo es mi amor Y no No me dejes sola Mira que me muero Si no estoy contigo Si no estoy contigo No 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 me dejes sola Hoy que necesito Mucho más de ti No No me dejes sola Vuelve Vuelve Junto A mí Hoy que necesito Mucho más De ti No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Muy agradecidos Está en orden Una felicitación De todo corazón A los productores Y organizadores De este Gran espectáculo Un espectáculo Único Que ha reunido Una constelación De estrella Para rendirle Tributo De admiración De cariño Y de respeto A la más Fulgurante Estrella En el firmamento Musical De américa Rus Fernández Gracias nuevamente La verdad que ha sido Una noche maravillosa Verdad Un poco de nostalgia Pero Pero una alegría Grande Fíjense Yo Como les dije Llegué hace una semana Con la polvareda Que hay en Turquía Llegué con una bronquitis Espantosa Es increíble Pero es así Lo saben todos Mis compañeros Y la oficina Gracias al Doctor Figueroa Lebrón Estoy hablando Porque no podía ni hablar Pero Siendo una noche Tan linda Y Viendo a María Luisa Landín Con sus 54 años En la vida profesional No se rían No se rían O se rían 54 vida profesional Y ella no niega Los que tiene Porque lo importante Es que con los que tiene Está como está de maravilloso Así es que Dios la bendice Cuando Cuando yo le digo Entonces Los 55 56 que yo tengo Pero ojalá Que cuando tú tengas Los 70 Que yo tengo Estén así Perdona Este Señoras y señores Como les dije No pensaba cantar Pero Me voy a atrever Pero no quiero Empezar a cantar Ni cantar Todas las cosas Que ustedes me están Escuchando Yo quisiera empezar Con un par de números De De casi Mis comienzos ¿Cuál viene el día de tu maestro? Frío Hace Un millón de años Sí porque voy a empezar A decirle Hace 40 Hace 50 Y empiezan seguidas A sacar Saca línea Estoy diciéndole Miedo Sin problema Este No francamente De los primeros números Que yo canté Que yo recuerde Con el conjunto Hijo del arte Por los años Treinta y pico Me acuerdo que el canté Piénsalo bien Que José Luis Monero Me lo quitó Y cantaba Piénsalo bien Cantaba aquello No pienses más Ya tú no puedes evitar Que yo te quiera Y aquello Besos Muchos besos Infinidad de canciones De esas Pero había una canción Que a mí me Me movió mucho Miren a ver Si algunos De esa época Si es que hay alguno aquí Y yo creo que sí Porque José Luis Por ahí está Fico Por ahí algunas personas No que tienen unos añitos así Ellos son de menudo para atrás Frío en el alma Vamos a ver ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma ¿Por qué no estás conmigo? Sombra que llevo como una maldición Que loco empeño Que loco empeño De revivir las cosas De un pasado ya muerto De un pasado ya muerto Del fantasma de ayer Frío en el alma Frío en el alma Frío en el alma Frío en el alma ¿Por qué no estás conmigo? Frío en el alma Frío en el alma Frío en el alma Frío en el alma ¿Qué, qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto? Del fantasma de ayer, frío en el alma, ¿por qué no estás conmigo? Pena, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas. ¿Por qué, por qué si tú no vuelves, me matará el dolor? ¿Verdad que es linda? ¿Se fijan que lo que es verdad es eterno? El Bolero es una verdad. Esa canción se escribió hace más de 50 años. Y miren cómo ustedes la reciben. Y sabe igual. Depende de cómo se diga. Es lo que usted ponga en las cosas. Y ahora, una vez recuerdo que a don Agustín Lara, de la trilogía grande de América, que era Agustín Lara, era Ernesto Lecuona y Rafael Hernández. Una vez le preguntan a don Agustín Lara, bueno Agustín, dime, ¿qué es un bolero? Y Agustín se queda pensando así y dice, escuchen campanitas de cristal, eso es un bolero. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas, tocará un madrigal, un madrigal. Oye, ¿qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal? Oye, ¿qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal? Me oí, lindas campanitas de cristal, que alegarán mis horas de dolor. Sonar, 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 sonar. Solo para mí, solo para mí, solo para mí, campanitas de cristal. Oye, ¿qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal? Oye, ¿qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal? Sonar, ¿qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal? Sonar, 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 sonar. De Cristo Gracias un millón Laudalina mi hermana Dios te bendiga Yo sé lo que son los encantos De mi Borinquen hermosa Por eso yo la quiero tanto Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinquen Quisiera que todas mis compañeras Vinieran al escenario por favor María Luisa Landín Esa maravillosa mujer Lucy Faberí René Barrios Todas ¿Dónde está mi nena de Santo Domingo? Sonia ¿Dónde está Sonia? Por favor Por favor no se vayan No se vayan que ahora vamos a terminar esto precioso Vamos arriba Al coro arriba Preciosa Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto Por ser un encanto Por ser un encanto Se la saben canten Y tienes la noche tal día de la madre pala ¡Fuerte! No se vayan a tener que hacer un encanto Delicio Delicio Gravío Lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Todos por favor No importa el tirano te trae con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin labros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos De la libertad No importa el ¡Gracias! ¡Gracias!